Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, acá en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto, ¿cuántos de ustedes no han querido tener una tarjeta diferente para un baby shadow? Bueno, aquí les voy a traer una solución muy fácil para que ustedes la laboren en casa. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar algo muy sencillo. Empezamos con nuestro pedacito de foamy, es una cuadrícula de 25 por 25, para poder hacer un sobre y que nos pueda quedar bien en el momento que nosotros vayamos a entrar a la invitación y poner el muñeco decorativo que tiene la tarjeta. Vamos a tomar un color, que sea un color dependiendo si es niño o niña, si es niño azul, si es niña rosadito. En este caso vamos a tomarlo con tonos azules. Vamos a iniciar con un sombreado, vamos a iniciar, ponemos un poquito de pintura en la parte del trapito, en la parte de la huella. El trapito debe estar muy, muy liso en esta parte para que no nos vayan a quedar esas arrugas y esas arrugas puedan a nosotros empezar a manchar nuestro proyecto. Vamos a iniciar con una línea suave por el borde. Ahora acostamos el dedo y en forma circular vamos a empezar a trabajar una sombra para que nos quede pareja. Eso lo vamos a hacer en los cuatro lados. Tomamos pintura nuevamente, línea guía y en forma circular vamos a trabajar la sombra de nuestro proyecto. Si nosotros vemos que de pronto la pintura no nos está resbalando o no nos está dando la intensidad de color que nosotros necesitamos, vamos a tomar un poquito de agua, el cual vamos a humedecer un poquito el trapo. Para que la pintura resbale un poco más. Haciendo así por los cuatro lados de nuestra cuadrícula. Paseo. Vamos a tomar un poquito el punto lo que nos va a futurar. Vamos a hacerle un poco el punto lo que nos va a dormir. Ahora vamos a hacerle un poquito el piso. Vamos a hacerle un poquito de agua. Vamos a hacerle un poco el tiempo lo que nos va a hacerle un poquito. cuando ya tenemos lista nuestra cuadrícula voy a tomar un poquito de pegante vamos a utilizar solución de caucho y vamos a aplicar en todo el borde tomamos y vamos a hacer esparcir muy bien el pegante para que el seque más rápido y nos dé a nosotros una mejor terminación cuando ya lo tengo así tenemos estos dos bordes con pegante voy a darle la vuelta a mi cuadrícula y los dos lados contrarios a donde está el pegante vamos nuevamente a trabajar sombra en él solamente en estos dos laditos vamos a hacer esparcir muy bien y Y ya está listo. Lo que yo voy a hacer es empezar a pegar estas dos puntas iniciando de punta a punta. Pegue frente a frente, por eso es importante el pegante bien en el borde. Y vamos a hacer lo mismo con el otro extremo, de punta a punta. Aquí de esta manera ya he elaborado el sobre para poder poner nuestro muñeco. Vamos a trabajar un conejo, lo cual es muy sencillo. Vamos a hacer una orejita paradita. Cuando vamos nosotros a cortar, tomo bisturí punta de lanza totalmente de frente. Y vamos a empezar a cortar de esta manera. Vamos a empezar a cortar de esta manera. Cuando ya lo tengo todo cortado, vamos nosotros a trabajar sombras, pero lo vamos a trabajar por el lado contrario. Vamos a hacer un sombreado al lado contrario de donde nosotros hicimos los cortes. Nuevamente, trapito, tomamos trapito en la palma del dedo, envuelvo en la parte de la uña y vamos a empezar a sombrear. Ahora, si nosotros tenemos la marca del lápiz por este lado, sombreamos por el lado contrario. Línea, borde haciendo circunferencia. Música Música Y ya está. Y ya está. Ahora me voy a ir con un pincel angular. Humedezco, punta de pincel y vamos a hacer la decoración. Faltante de nuestro conejito. Voy a tomar acrílico negro. Vamos a hacerle unos ojitos sencillos. Con un pincel de ojos. Marco pestañas. Y ya está. Y vamos a ir dejando secar. Mientras él va secando, vamos a ir ubicando cada parte de nuestro muñeco en el sobre. Esto va a quedar en la parte exterior. Entonces voy a poner donde van a quedar las manitos. Tomamos solución de caucho. Aplico en la base. Y ya está. 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 Vamos a dejar que él nos pegue muy, muy bien. Recuerden que el pegante, la solución de caucho es un pegamento de doble contacto y ella va a demorar un poco el pegado de acuerdo a como nosotros vaya secando y haga el contacto en las dos piezas que nosotros vamos a trabajar. Para darle un poquito de intensidad al color voy a tomar pincel de brocha seca. Vamos a aplicar un poquito de translúcido con el cual le voy a trabajar los cachetes. Un poquito aquí en las orejitas. Un poquito aquí en las orejitas. Y en estas partes del sobre. Un poquito aquí en las orejitas. Con un pintapunto y pintura blanca. Vamos a darle la luz a los ojitos. Nariz. Y cachetes. Este es un proyecto muy sencillo para que ustedes tengan una tarjeta recordatorio. En la parte que queda abierta, ustedes pueden ingresar su tarjeta en papel, la invitación al baby shower. Y este sería también al mismo tiempo el recordatorio. Bueno, yo sé que a todos ustedes les sirvió y espero que me visiten con este y más tutoriales a mi página Rosita García o Arte y Diseño Fomi. Mi número celular 310-814-8585. También recuerden visitarnos en Hogar TV Channel en YouTube, nuestro canal con este y más tutoriales que les van a servir a ustedes para hacer muchas, muchas manualidades. Bueno, y espero que siempre manito arriba y los veré en otra oportunidad. Chao.